Dame un poquito de amor Dame un poquito de amor El repertorio de boleros incluyó piezas cargadas de melancolía como Un Año Más Sin Ti de Manuel Álvarez y Rodolfo Sandoval y La Puerta de Luis Demetrio El acogedor espacio de Casa Haas favoreció algunas piezas como Ódiame de Julio Caramillo en donde la voz de la cantante se coordinó perfectamente con los aplausos y los acordes de las guitarras para generar pausas que marcaron un ritmo que sedujo al público No puede ser Me quiso ser sincera el alma mía Al finalizar, Flor Estrada agradeció con una sonrisa e hizo una invitación para acompañarle el próximo sábado 13 de junio en el escenario del recuerdo ubicado frente al Museo de Arte en calle Venustiano Carranza a las 21 horas en el festejo del Día de la Música La vida es así y debes de comprenerme